Aprende a decorar pasteles simples para convertirlos en pasteles dignos de las mejores celebraciones con estas tres ideas para decorar. Con este video podrás seguir paso a paso tres maneras de decorar tu pastel con flores de crema de mantequilla, corazón de fondant y delicias de chocolate blanco. Hagamos este rico postre del Iguao. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!